Muy buenos días, mi nombre es Hola Georgina Martínez Montañez, soy coordinadora de bienestar social en la dirección de prestaciones económicas y sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social y es un gusto saludarlos a través de este medio. Como todos ustedes saben, en los últimos 30 años y de manera ininterrumpida, el Instituto Mexicano del Seguro Social en sus instalaciones de prestaciones sociales ha llevado a cabo el curso vacacional recreativo dirigido a niñas, niños y adolescentes de los 4 a los 16 años de edad. En este año y debido a la contingencia por el virus del SARS-CoV-2 que causa la enfermedad de COVID-19, no va a ser posible desarrollar este curso en las instalaciones y es por eso que hemos preparado para ustedes un programa virtual. En este curso virtual se han preparado actividades deportivas, lúdicas y artísticas con el fin de llevar a toda la familia una serie de actividades que favorezcan la calidad de vida. En el IMSS estamos convencidos de que la actividad física junto con el juego son una manera positiva de enseñar a los niños, a las niñas y a los adolescentes hábitos saludables. A través de este canal podrán ustedes seguir día a día las actividades las cuales hemos organizado de la siguiente manera. A las 8 de la mañana iniciaremos con las clases para los adultos mayores. Esta es una innovación que también es muy importante porque queremos que este curso sea para toda la familia y especialmente queremos darle atención a los adultos mayores. Inmediatamente después a las 9 de la mañana habrá actividades físicas y juegos para toda la familia. A mediodía vamos a publicar una clase técnico deportiva enfocada a un solo deporte y todos los lunes lanzaremos un reto en el cual esperamos su participación. Por otro lado es los viernes en los cuales estaremos presentando una entrevista con un deportista destacado. En la organización de este curso vacacional recreativo de manera virtual van a participar los 35 órganos de operación administrativa desconcentrada del IMSS, antes conocidas como delegaciones. Desde toda la república profesores de los centros de seguridad social van a participar para enriquecer este curso que esperamos sea todo un éxito. Quiero agradecer el apoyo de cada una de las delegaciones, de cada uno de los profesores y de todos los que en esta actividad ponen su alma y su corazón. También quiero felicitar a la división de cultura física y deportiva a cargo del maestro Oscar Soto y a sus colaboradores que tienen un empeño especial en que esta primera edición del curso sea todo un éxito para que ustedes lo disfruten. Agradezco su atención y los invito también a cuidarse llevando las medidas preventivas más relevantes para contener este virus y esta enfermedad. El uso de cubrebocas, la sana distancia y el mantener la higiene de sus manos. Por favor cuídense mucho y en lo posible si no tienen nada que salir quédense en casa. Es así como damos iniciado el curso vacacional recreativo virtual al cual les deseo mucho éxito.